Un grito al viento, la vuelta coronó Es en la raca, está llena el autón Salí de casa pa' llegar hasta Plutón Le batallamos, ahora toca acelerar Un lambo diablo que va por el boulevard Ayer cobramos, compré toda la Versace Compré toda la Versace El llamaquito anda en el piso más alto De un siete estrellas, los seis vi costaron tanto Para ver a mi equipo favorito un palco Y cóbrala la cuenta que ya no importa cuánto Ahora los héroes ya no caben en la cuenta Boludo listo que ya estamos en la puerta Di la vuelta a Miami, nadie se dio cuenta Sobran las morros pero no creen sus mentiras No me enamoro porque así me hizo la vida Me hice cabrón y ahora los miro desde arriba El llamaquito va buscando los billetes No hay quien lo pare porque ahora es su propio jefe La suela roja pisando acelera fuerte Si quieres y amaneces Si no hay trabajo y pendiente Un grito al viento la vuelta coronó Es en la raca, está llena el autón Salí de casa pa' llegar hasta Plutón Le batallamos, ahora toca acelerar Un lambo diablo que va por el boulevard Ayer cobramos, compré toda la Versace Compré toda la Versace El llamaquito arma en el piso más alto De un siete estrellas, los seis vi costaron tanto Para ver a mi equipo favorito un palco Y cóbrala la cuenta que ya no importa cuánto